Hola amigos, solamente hago este video para agradecerte, para agradecerte a ti, a ti que me estás viendo, que te tomaste el tiempo para poder reproducir este video. Quédate hasta el final, por favor. Y si me estás viendo por primera vez, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna notificación de los videos que subamos al canal. Sé que aún no somos muchos en el canal, pero quisiera que mi voz y mis videos lleguen a más personas cada vez más y más. También sé que no soy el único que suba este contenido a YouTube, pero quiero que con mis videos te sientas identificado, que puedas resolver un poco tus dudas, que este canal sea único, diferente, especial. La finalidad de por qué subo los videos es para informar a la gente sobre su salud bucal y el qué hacer cuando se les presente algún problema. Porque sé que algunos o la mayoría de las personas no acuden al dentista por miedo, incluso por tiempo. Y mi intención es que conozcas a simple vista cómo se realizará un tratamiento a nivel odontológico. Y por supuesto orientarte para que tengas una noción del padecimiento que puedas tener. Pero ojo, yo solamente intento ser un guía. El responsable de tu tratamiento odontológico será tu dentista. Y no hay mejor opción que acudas con él para que te puedas hacer una valoración y una revisión sobre tu boca. Y como lo he comentado en algunos de mis videos, no te automediques. Siempre acércate a un profesional de la salud. Será lo mejor. Y nuevamente gracias. Espero cada vez más gente vea mis videos. Y por cierto amigos, ya tenemos un nuevo intro en el canal, que les voy a dejar una parte al final del video. Y recuerda, si quieres tener una sonrisa sana, no olvides suscribirte y dejar un like. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau.